El pelo se cae más en abril, somos árboles que caminamos y miramos nuestras hojas frágiles en el piso. Acá dentro, de este que les habla, vive una ardilla que acopia y taladra, y una colonia de loros gritones que entran y salen, no paran. No hay cosa que me dañe tanto como el ruido de una sierra eléctrica y el pelo amontonado en la rejilla.